¿Se cae otro knockout en este combate? Ya lo vamos a saber. Campana, campanita, me acompaña el profe Carlitos Sirusta, también me acompaña Ceci Comunales, directamente de Uruguay, hoy en Las Vegas, Nevada, en la capital del boxeo, porque mañana ayer Montes Ryan se ven las caras aquí en nuestras pantallas. El avión Gauto, que anda de blanco y amarillo. En estas primeras de cambio, de azul y amarillo, anda su rival, el colibrí Luis Guerrero. Como que es de Boca Juniors Luis Guerrero, ¿no? Parece que sí. Ayer estuvimos en lo del Diego, que es una especie de tremendo museo dedicado a, por supuesto, al único, ¿no? Al Diego, en el corazón de la boca, imagínese. Primer minuto, estudiándose ambos rivales, ambos peleadores, la finta de parte del avión. A ver, Ceci Comunales, lo que se viene. Un round de estudio, van a diez, sin embargo, no son como los primeros combates que salieron al todo por todo. Acá se lo ve a Gauto pensante en combinar cuando le dé el espacio el colibrí. Sí, un hombre que además tiene, ya lo hemos dicho, ¿no? Una muy buena izquierda del cuerpo, Gauto. Colibrí tratando de caminar al frente, pero sin lanzar golpes. Ahora sí, Boca con la mano izquierda y luego va con la derecha. Un minuto queda todavía de este primer capítulo. A ver quién es el primero en apretar ese botón de la candela. Lo separa el referí. Finta de parte del avión. Uy, llegó una derecha. De Guerrero. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Upa, falla con la mano izquierda. El avión va con también la misma mano buscando la zona empática. Le responde ahora el venezolano. Va a terminar el primer asalto. Vamos a ir a la pausa. Y ya venimos con mucho más de este combate estelar del día de hoy. Guerrándose al venezolano Luis Guerrero al colibrí. Me acompaña Ceci Comunales y también Carlitos Cirusta. Mi compinche. Compinche, por favor, cuente en América Latina quién ganó el primer asalto. 10 a 9 para Gauto. En realidad la pelea todavía no empezó. Se mantuvo un poco más en modo ataque Gauto. Por allí insinuó bien Guerrero con alguna derecha. Pero repito, la pelea todavía no empezó. Ahora me parece, me parece, que empieza Gauto a trabajar con más fuerza con esa izquierda al cuerpo. Pero una vez más quedan amarrados. Sí, señor. Tengo que enviar un saludo muy especial al bombón uruguayo, al bombón asesino. Sí, a nuestra amiga, compañera, Cris Namuz, que está en compañía de su hermana y de su cuñado. Me dijo que les está invitando una cena espectacular que ella misma cocinó. ¡Wow! Un abrazo, un abrazo para la gran, la gran Cris Namuz. Querida amiga, estuvo en el Unapar con la pelea de Maravilla. Y él, la avant-premier de Ringo, que es una serie que se sigue viendo y se sigue comentando en general muy elogiosamente. Ya la vi, ya la vi. Cuidado que el avión Agustín Gauto mete presión, pero le devuelve también el venezolano con la mano izquierda en las cuerdas. Ay, ay, ay. Con más ímpetu ahora el avión Gauto, buscando más el intercambio y combinando con mayor volumen. Me quedé pensando que habrá cocinado Cris. Dijo que algo especial que maceró durante dos días para cocinarlo el día de hoy. Oye, si no hay foto... Bueno. Un saludo grande, un abrazo a Cris Namuz. El bombón asesino. Centro del cuadrilátero. Ya ve al venezolano mano izquierda. Baja en el avión Agustín Gauto, también buscando a su rival. Hasta el momento Luis Guerrero elusivo. Contragolpeador. Va con el upper. Le pega ahora también al avión Gauto. Interviene el referí. Pegaditos, no. Pegaditos solamente se baila el bolero. Y si no, que lo diga el profe Carlitos Irusta. Sí, señor. Va a terminar el segundo. Va a terminar este segundo capítulo. Se viene la campana. Nosotros tenemos que hacer una nueva pausa en este combate. Estamos disfrutando de este combate estelar del día de hoy. Agustín Gauto al avión. 25 años. 19 victorias. Una sola derrota de las 19 victorias. 14 por knockout enfrentándose a Luis Guerrero del Vigía. Venezuela. 8 y 5 para el venezolano con 7 triunfos también por la vía del knockout. Tremendo porcentaje entre ambos peleadores. Me acompaña Ceci Comunales desde Las Vegas, Nevada. Y también me acompaña el profe Carlitos Irusta. ¿Cómo va la pelea, profe? Ay, ay, ay. Nueva ventaja para Gauto que empezó a meter presión ahora. Y que da la sensación de que tiene enfrente a un hombre que puede ser peligroso con los contragolpes. Pero me parece que se lo va llevando Gauto nomás. Sí, sobre todo ahora en velocidad también le va ganando la pelea. Le camina, le corta el cuadrilátero, lo lleva a donde quiere. A ver, a ver lo que se viene. Ceci Comunales. Y con buena variedad en el ataque. El avión Gauto despertó en estos últimos dos rounds. Aunque llegó una mano precisa del colibrí. Bueno, bueno, bueno. Poco a poco agarrando calor esta pelea. Va con combinación 1-2. El avión Agustín Gauto. Haga sus planes desde hoy. Haga sus planes desde hoy. Porque el día de mañana ayer Bonta Davis enfrenta a Ryan García. Reúnase con los amigos. Busque la picadita, la comida, la bebida que es importantísima. También y pasela bien. Desde temprano puede, ¿no? Ve boxeo por la tarde. Ve un ratito del UFC. Y se pega entonces con la transmisión de este megaevento. ¡Epa, cuidado! ¡Cuidado! 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 Empezó a despegar el avión. Sí, ¿no? Se lo ve más sólido. Sí, sí. Más incidido. Y golpe de poder. Agustín Gauto. Ganchos potentes ahora los que lanza Agustín Gauto. Tiene que retroceder el venezolano. Y si se queda quieto en esa posición, Guerrero va a sufrir, ¿no? ¡Cuidado! Recta final del tercero. Recta final del tercero. Vamos a ver. El venezolano tratando de sacárselo de encima al avión. Lanzando golpes, pero ahí va de nuevo el argentino con todo. Sí, golpes. Creo que ya el argentino ha descifrado al peleador venezolano. Va conectando cada vez golpes más contundentes y tomando más confianza. Va a terminar el asalto número tres. Vamos a ir a la pausa. Y ya venimos. Cuarto capítulo de esta batalla estelar del día de hoy, que está pactada a 10 en compañía de Cecilia Comunales y en compañía también del profe, mi compinche, Carlos Irusta. Profe, ¿cómo va la pelea? ¿Cómo la tiene? Tarjeta extraoficial. Nueva ventaja para Gauto, que está presionando más. Se está quedando Guerrero, que se había insinuado con algunos contragolpes, pero ahora me da la impresión que es el argentino el que no solamente lleva la iniciativa, sino que además tiene muchísima más claridad a la hora de descargar golpes. Totalmente, totalmente cierto, profe Irusta. Golpes, sí, golpes, sí, golpes. No deja la mano teando. Volve. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver lo que se viene. Trata de llavear al venezolano. Pero ahí va de nuevo, ya rápido al frente. El avión Agustín Gauto. Recha que lanza con potencia. La defendía el venezolano. En cortito vuelve a pelear el avión. Lo busca Gauto todo el tiempo, con buena movilidad, cerrándole bien los espacios, buenos movimientos para atacar y contraatacar. Lo va mermando de a poquito. Sí, sí lo va a estar ahí, ¿no? El avión al colibrí. Del vigía, ¿no? El colibrí Guerrero. Ya le decía el Bolivito Uzcategui de esa zona. Y bien pegadito al vigía está Mérida, de donde era Edwin Valero, el Inca. Y su cuñado, Joel Finor, también de ahí, de Mérida. Qué personaje Valero, ¿no? La última, ¿eh? La última. Siempre vamos a quedar con la incógnita, ¿no? Hasta dónde hubiese llegado. Cierto, ¿no? Claro. Hubiese enfrentado a Paquiao. Era tremendo, si amas. Yo lo conocía acá, estuvo en Buenos Aires, peleó también acá. Me cayó muy bien como persona. Un tipo muy tratable, muy querible, muy profesional. 40 segundos. Vamos a ver. Mano derecha de parte del colibrí Guerrero. Es izquierda al cuerpo. Gauto. La derecha, el recto ahora, la que está utilizando Guerrero. No. No, no, no. La derecha educadita, la que tiene Guerrero. Sí. Bueno, va a terminar el asalto. El poder por parte de Gauto. Sí, golpe, vamos. Sí, golpe. Pausa. Regreso, ya vamos a la mitad del Ecuador. El ombliguito de esta batalla estelar del día de hoy. Agustín Gauto, el avión enfrentándose a Luis Guerrero. Guerra deportiva. Argentina contra Venezuela. De blanco y amarillo anda Gauto. Azul y amarillo anda Guerrero. El colibrí me acompaña Ceci Comunales. Me acompaña también el profe Carlito Cirusta. Profe, quien ganó el cuarto. Para mí Gauto de nuevo. Está metiendo muy buenas manos. Por allí se aparece esa derecha de Guerrero, pero no llega todavía con suficiente fuerza. Pero está muy bien trabajada esa mano. Dentro de lo que él puede hacer, ¿verdad? A ver, Ceci Comunales trabajando los portales de Gauto. Lo intenta Guerrero, pero siento que no le hace daño esa mano a Gauto, quien está más preciso, con más recursos, y lleva la ventaja en estos cinco primeros saltos. No, 30, midiendo para entrar. El avión se mueve rápido. El venezolano sale de la zona del peligro. Ya tuvo varias advertencias Guerrero por parte del árbitro. Por momentos rota la cintura, pero también da la sensación como que le cuesta un poco llegar ahí a la media distancia a Gauto, ¿no? Ahí conectaba el ganchito de mano izquierda. El apodo venezolano colibrí es un pajarito, ¿no? Sí. Sí. Sí, por ahí lo que le falta a Guerrero quizás es tirar combinaciones más largas, porque solamente tira de a una o de a dos manos y le da los espacios para que Gauto vaya hacia adelante, lo presione y en definitiva combine más y más efectivo. Una por tercera vez que está en este país, perdió las dos veces que visitó por knockout y ahora se la está haciendo bastante difícil al avión. Sí. Al menos le está aguantando y no logra Gauto conectar esa mano de poder. Oye, mencioné el colibrí y Agus Gein, el productor de esta transmisión, el jefe de esta transmisión, ya me envió, dice, el colibrí es el único pájaro que puede volar marcha atrás y que además se puede mantener en el aire en el mismo lugar como flotando. Miren, le quitaron un punto al colibrí, míralo. Sí. Bueno, llueve sobre mojado para Luis Guerrero ahora. Sí, sí, la verdad. Ay, ay, ay. A ver, a ver lo que se viene. Va el argentino metiendo presión, lo que ha sido constante durante toda la pelea. Insisto, los mejores golpes de Gauto en el segundo y en el tercero. Ahí conectaba bien con la mano izquierda. No logra desbordarlo del todo, Gauto. No se acerca, rota la cintura, achica los espacios, pero ahí de pronto lo toma Guerrero, lo anula y otra vez a empezar. Y si bien no es explosivo, Guerrero, con esas combinaciones de a una y de dos manos, lo mantiene a distancia a Gauto. Por ahí tendría que aprovechar el argentino a hacer ráfaga de golpes explosivos de cuatro o cinco manos en combinaciones para desbordarlo. Pero buena pelea también, de parte del colibrí, también en contragolpe. No deja de ser peligroso. Es peligroso, sí. A un Gauto que se ve superior, pero que el venezolano lo contragolpea, miren. Ahí se metió una buena mano. Golpe de contundencia, vayan, de parte del avión Agustín Gauto. Oye, saluditos a Álvaro Ramírez, buen peleador, tremendo peleador venezolano, que está apoyando obviamente al colibrí. Un 6-0 por Álvaro, 14 por nocao. Bueno, va a terminar este sexto capítulo. Lo vuelve a agarrar. Que precisamente de ahí del... De la pelea, ¿no? Por eso es un 18. Incluye el punto de punto. Suena la campana, suena la campana de nuevo a las acciones. Veíamos la tarjeta extraoficial de Carlitos Ciruta. Salto número 7, el colibrí, Luis Guerrero. El venezolano que anda de azul y amarillo, de blanco y amarillo anda. El local, el argentino, el avión, el avión. Agustín Gauto, a ver lo que se viene. Salió más decidido Guerrero, me parece a ver. Sí, sí, sí. Más activo en este séptimo asalto. Guerrero, al menos al inicio. Tiene que remontar ese punto de descuento. Claro. Y los rounds también que viene dominando Gauto. Ajá, derecha de parte del colibrí ahí. Lo agarraba entrando al avión Gauto. Busca la zona empática del argentino. Respuesta del venezolano. Tiene distancia con esa mano izquierda. Centro del ring. Combate estelar del día de hoy como previa. Ese yerbonta Davis, Ryan García, el día de mañana pega el avión Agustín Gauto. No logra el desborde Gauto. La cabeza, la cabeza. Bueno, uno y fracción, cese y comunales de esta batalla estelar del día de hoy. Se escucha la Argentina, Argentina. Antes de esta pelea, Brian Arregui, con el único nocaut, hasta ahora, de esta velada. Y el público animándose. Menos de un minuto ya para que termine el asalto número 7. Creo que se fue solito ahí, ¿no? Al avión. Sí. Lo tocó un poquito y se fue por las cuerdas. Iba como desbalanceado. Izquierda del avión Agustín Gauto. Respuesta ahora del Colibrí. Hacia el frente Gauto, pero por momentos siento que se frena, queda un poquito cauteloso. Quizás por esos contragolpes inesperados que ha tenido Guerrero, que ha conectado manos precisas. Hay también un problema de equilaje, porque está peleando un poco arriba de su categoría y me parece que ya los golpes a lo mejor no hacen tanto daño también, ¿no? Continental WBO, 23 de junio contra el filipino Miel Fajardo o Nica Concepción. Eso es lo que le toca a Martínez, ¿no? Así que, por supuesto, el saludo para todos. Sí, señor. Sí, señor. A ver, a ver. Mano derecha de parte del avión Agustín Gauto. Y ahí el conteo de parte del referido. El Colibrí dice, me resbalé. En la zona ahí, en la esquinita esa. A ver, a ver. Y se enciende aún más el público. Claro, ya, ya, profe, difícil batalla para el Colibrí. El punto de la caída ahora. Estamos en el octavo capítulo. Bien difícil. La cuenta, el descuento. ¿Era para contar? No sé, hay que ver la repetición. Él se queja de que fue como rebalón. No sé, venía hacia atrás y yo vi la mano derecha, pero habría que ver la repetición. Yo creo que hubo golpe, pero a su vez, Guerrero venía retrocediendo y puede ser que lo haya agarrado mal parado. Claro. Quizás no fue una mano... No lo lastimó. ...contundente. Exacto. Exacto. Creo con ustedes. ¿Estás de acuerdo con nosotros, profe? Sí, sí, sí. Estoy de acuerdo. Pregunté por las dudas para ver si era... Si no era así, yo estaba listo para un swing... Si no era así, yo estaba listo para un swing bout. Jamás, jamás. El profe ruta es... ...mi compinche. Así es. A ver, metiendo presión de nuevo el avión Agustín Gauto. Ahora, es incómodo Guerrero, ¿no? Es incómodo y Gauto no... Hay algo que no logra tampoco encajar en la pelea. También él está incómodo, me parece. Los movimientos de Guerrero... Típico como un colibrí. No queda quieto en ningún momento. No es un blanco fijo todo el tiempo. Se mueve. Y está con un ataque continuo. O sea, si bien puede ir hacia adelante, hacia atrás, hacia los laterales. Pero todo el tiempo está sacando una mano derecha o izquierda. Y es impredecible eso para Gauto. Claro. Es impredecible esa es la palabra. Ahí va, izquierda al cuerpo que conecta Gauto. Va a terminar el asalto número 8. Ya nos vamos a ir a la recta final de esta pelea estelar del día de hoy. Y ahí está el final del asalto. Cuidadito, ¿qué pasó? No, 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 no. Y ahora tenemos un 10-8 en este asalto para el argentino Gauto. 10-8 por la caída. O sea que tiene amplias ventajas. Bueno, a ver, a ver, a ver lo que se viene. Tiene que tomar riesgos ahora mayores todavía el venezolano. Por la deducción de un punto, además de la caída, que es otro punto que también se la agencia su rival. Claro. Complicada. Mano izquierda que conectaba el avión Agustín Gauto. Que no hable, cállese la boca. A mí me gusta, sí, que tenga autoridad el referí, ¿no? Sí, señor. Muy cuesta arriba para... Sí, muy cuesta arriba para Guerrero. Y a Gauto ya lo veo cómodo, sin desesperarse por buscar una mano de knockout. Ya sabe que a este ritmo tiene la pelea ganada. Y por ahí está buscando justamente eso. Como administrando, ¿no? Sumar más rounds. Exacto. Sí, porque decíamos por ahí, un rival incómodo. Entonces, terminar con esto, ganar por puntos, ¿no? No arriesgar demasiado con algún choque de cabezas, algún contragolpe afortunado. Porque lo busca, pero no logra encontrarlo del todo, Gauto. Rota la cintura, pero ahí viene a la derecha el venezolano. Vuelve una nuca. Es lo que decía, ¿ves? La recta final, ya de este asalto número nueve. Queda un minuto nada más. Hopper del venezolano, mano izquierda. Buscaba también la misma mano, pero con la derecha. Agustín Gauto. Y este es el penúltimo asalto, el noveno de esta pelea estelar del día de hoy. Izquierda del colibrí, 30 segundos. Bueno, busca combinar al venezolano. Complicada batalla frente al avión. Agustín Gauto. Tampoco aporta demasiado Guerrero en estos asaltos finales, ¿eh? Se dedica a retroceder, a apostar alguna contra. Tenerlo en la recorrida también es válido. Claro, un choque de cabeza, se quedó con un pequeño corte, esperemos que no sea mucho, pero era una pelea que ya está asegurada de todas maneras. Sí, 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 se tiene que noquear para poder ganar Luis Guerrero el colibrí. La única manera de ganar ahora mismo es noqueando. Y convengamos en que Gauto en ningún momento lo tuvo mal a Guerrero, más allá de la cuenta y todo. Se asimiló bien Guerrero los golpes de Gauto, incluso el del round anterior. Upa, upa, mano izquierda que llegó con poder de parte del colibrí, cuidado. La mano izquierda llegó con contundencia. Salió a jugársela. De nuevo el venezolano, mano derecha, y está lastimado el avión Gauto con todo, va el colibrí. Ay, 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 le está dando los consejos al argentino. Cuidado, profe, ilustra. Ay, ay, ay. Se cae solo el avión Gauto. Ay. Se lo saca de encima el colibrí. A ver, a ver, dos minutos, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, segundos. En serio, profe. A favor de... Segundos de oro, ¿no? Sí, segundos de oro. Pero, ¿en serio, profe? ¿Ah? No, 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 no. En el mejor momento, no, 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 no. Por favor. Ay, 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 ay. Tampoco así, profe Irosta, tampoco así. Claro, seguro. Referí, referí. En el mejor momento del colibrí. Y sigue el venezolano. Se va la lona. Se va la lona y le van a contar al avión Agustín Gauto. Y ahí está. Y queda salto. Queda salto todavía. 1 y 25. Apretó el botón de la candela. Luis Guerrero, el venezolano, derribó al avión Agustín Gauto en este último capítulo. Y se le va para encima. Ay, ay, ay. Mano derecha de parte del colibrí. Pero, ¿qué pasa, referí? Bueno. Ya, no, ya, basta. No, ya. O sea, muy evidente. No puede ser. Y el avión Gauto se le frena al colibrí. Qué momento. Derecha con potencia del venezolano. Dramático último capítulo. Último asalto dramático con la caída de Agustín en el avión Gauto. De nuevo, apretó el botón de la candela y quiere conseguir. Sí, señor. Le falta de todas maneras. Apretó el botón de la candela y quiere seguir por esa vía. Le falta de todas maneras un poco más de claridad, Guerrero, porque, claro, es el último round. Un poder de nuevo, lo conecta ahora. Bueno, basta de parar la pelea, ¿no? Que se agarre el round para él, el referí. Derecha con potencia de nuevo de parte del colibrí. Se va a terminar la pelea. Que se agarre el round para él, el referí mejor. Y ahí termina la batalla.